Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que recibo de vuestra parte. Hoy os traigo el caso de Marcos Javier Mirás. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. Uno de los tantos trabajos de UNICEF pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres y contra los niños y niñas frecuentemente ocurren en el mismo hogar o familia, y al mismo tiempo tienen que ver con las relaciones desiguales de poder en el interior de la familia, la exposición a la violencia desde temprana edad, las masculinidades nocivas y violentas y las desigualdades de género. En situaciones afortunadas de violencia intrafamiliar, la mujer logra medidas de protección. Si la situación es definitivamente irremediable, termina separándose de la pareja violenta. Pero si hay hijos de por medio, en ese momento comienza la discusión sobre la custodia de él o los menores. Según estuve averiguando, tomando en cuenta el interés superior del menor, en casos de violencia doméstica se desaconseja la custodia compartida de los hijos. Cuando se habla del interés superior, significa la suma de factores que incluyen las circunstancias personales de los padres, las necesidades afectivas de los menores y elementos adicionales como características familiares, personales, sociales, materiales y culturales de los padres. Y todas deben ser tomadas en cuenta para evitar cualquier riesgo sobre los niños o niñas. Sobre este tema trata el caso que os traigo hoy, ocurrido en la provincia de La Coruña, un importante puerto histórico ubicado en la Comunidad Autónoma de Galicia, en la costa noroeste de España. En esa región, en el año 2017, vivía Javier de 11 años. Sus padres, Maica Curto y Marcos Javier Mirás Montáñez, de profesión electricista, estaban separados desde hacía unos 7 años. Javier estudiaba en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Francisco Javier, pero además también vivía ahí ya que su madre era la conserje de la institución educativa. Maica Curto además tenía una nueva pareja, Armando Socastro, y según afirmaba la familia materna del niño, era como un verdadero padre para él. En la investigación de este caso no pude encontrar fotos fidedignas del niño y su madre, y me imagino que dados los hechos que os voy a contar, no difundir sus imágenes fue una forma de proteger a las víctimas. Según lo que se conoció, el matrimonio entre Maica y Marcos, los padres biológicos de Javier, tuvo problemas desde el principio, y a lo largo de 4 años, de los pocos más de 7 que estuvieron casados, hubo episodios de maltrato, aunque no se dieron a conocer los detalles. Pero lo cierto es que Maica denunció al padre de su hijo, y en 2008 a Marcos se le impuso una orden de alejamiento que estuvo en vigencia hasta el año 2013. Pero la situación entre la pareja al parecer no mejoró, y ese mismo año 2013, Maica nuevamente denunció a Marcos ya que el hombre la estaba amenazando a través de las redes sociales, afirmando que le haría daño donde más le iba a doler. Lamentablemente en este caso, no se pudo verificar que efectivamente hubiese sido Marcos el que había escrito esos mensajes, por lo cual la denuncia fue desestimada. Pero según contaría más tarde la familia, las amenazas no se detuvieron. Cuando se separaron, pese a haber existido episodios de violencia, la justicia estableció un régimen de tenencia del niño, que contemplaba que el padre podría estar con Javier dos fines de semana al mes. Desde entonces, Marcos nunca faltaba recoger a su hijo los fines de semana que le correspondía estar con él, y según la disposición legal, se estableció un punto de encuentro que no era la casa familiar, sino la sede de la Fundación Meniños, a las afueras de la ciudad, donde Maica dejaba a su hijo una media hora antes de la cita para no cruzarse con Marcos. Este régimen de custodia compartida no fue modificado ni siquiera cuando en 2008 al padre se le impuso la orden de alejamiento de su expareja. Pero ciertamente en los últimos tiempos, esos fines de semana con su padre no eran demasiado divertidos para Javier, ya que según afirmaba, los pasaba todo el tiempo en casa de su abuela paterna sin salir prácticamente a ningún sitio. Ni cine, ni parque, ni paseos, salvo ocasionalmente a un café bar cercano donde disfrutaba a más no poder de las maquinitas. Pero esta rutina tuvo un giro el fin de semana del 6 y 7 de mayo de 2017. Ese domingo era el Día de la Madre. Sin embargo, era el turno de Marcos de tener a su hijo, y eso no era negociable. Así que, como de costumbre, el viernes 5, en el punto de encuentro familiar legalmente determinado, Marcos llegó a buscar a su hijo y se lo llevó. El domingo, en el mismo lugar, cerca de las 8 de la noche, Maica esperaba la llegada de su expareja con el niño, pero Marcos no aparecía. Maica comenzó a inquietarse, esperó un rato, pero al no llegar su hijo ni poder comunicarse con Marcos, de inmediato se puso en contacto con las autoridades para notificar la situación. En su cabeza solo aparecían las amenazas de Marcos de te voy a dar donde más te duele. Mientras la madre se dirigía a la Policía Nacional a formalizar la denuncia por la desaparición de Javier, su familia acudió a la casa que habitaba Marcos con su madre en el barrio Lavañou. La abuela paterna del chico les dijo que desde las 2 de la tarde no había sabido nada de su hijo y su nieto, que a esa hora salieron a comer. El resto de la noche y a lo largo de la madrugada, la familia materna de Javier se dedicó a recorrer los hospitales, diversos centros de salud. Acudieron a todos los lugares que se les ocurrió dentro del área de influencia cercana a la residencia del padre. Hasta en los hoteles de la zona preguntaron si los habían visto, pero todo fue inútil. Nadie sabía nada de Marcos y su hijo de 11 años. Al día siguiente, ya con las autoridades encargándose de la investigación, los familiares siguieron su peregrinar, incluso llegando a desplazarse a la vecina zona de Oza Cesuras. Pero nada cambió. El niño y su padre seguían sin aparecer. Las autoridades se comunicaron con los cuarteles de la guardia cercanos para que apoyaran la búsqueda. Localizar el vehículo de Marcos Mirás se volvió una absoluta prioridad y cerca de las 4 de la tarde lo encontraron estacionado no lejos de la casa de su madre. Comenzaron a inspeccionar todas las edificaciones vecinas, hasta que finalmente dieron con el padre del niño que estaba en una de las habitaciones del Hotel Cristal. Pero el hombre se encontraba solo, su hijo Javier no estaba con él. Marcos Mirás fue detenido de inmediato y trasladado para ser interrogado. No pasó mucho tiempo antes de que se derrumbara. Contó lo sucedido y ofreció llevar a las autoridades hasta el sitio donde se encontraba su hijo. El hombre condujo a los funcionarios hasta el municipio de Oza Cesuras, a unos 40 kilómetros de distancia. En ese lugar, la madre de Marcos tenía una casa que había heredado y que el detenido frecuentaba. Desde ahí, Marcos llevó a los investigadores por un camino empinado que llegaba hasta un bosque de eucaliptos. A medida que se adentraron en un estrecho sendero, los investigadores comenzaron a ver algunos rastros de sangre, lo que sin lugar a dudas no era un buen augurio. Y lamentablemente las peores sospechas fueron confirmadas cuando unos pasos más adelante encontraron el cuerpo sin vida del pequeño Javier. Fue hallado a unos 500 metros de la casa de la abuela paterna. El cuerpo del pequeño presentaba una fuerte contusión en la cabeza y en el maletero del automóvil de Marcos se encontró una pala con rastros de sangre. Los posteriores exámenes forenses darían cuenta de que Javier había recibido un golpe seco en la cabeza con la pala, que había provocado su muerte entre las 3 y las 7 de la tarde del domingo 7 de mayo, día de la madre. Según las pesquisas que reconstruyeron los hechos, ese domingo 7 de mayo a las 9 de la mañana, Marcos, como casi todos los días, acudió a un bar cercano a desayunar. A la 1 de la tarde regresó al mismo sitio con su hijo. Ambos tomaron refrescos y el chico fue a jugar con las maquinitas. Mientras Marcos, que casi siempre permanecía silencioso y taciturno, sorprendió a los presentes iniciando una conversación en la cual se dedicó a criticar a la madre de su hijo, afirmando que la relación era mala, que ella no lo mantenía al tanto de los progresos escolares de Javier o de sus actividades extracurriculares. Y criticó que su hijo no quisiera hablar con él y solo se dedicara a jugar a las maquinitas. Tras esa inusual conversación, padre e hijo se despidieron y se retiraron del bar. Pero a las 5 de la tarde de ese domingo, Marcos regresó al local sudoroso y desencajado. Tomó un refresco de un solo trago, fue al baño de señoras donde se secó el sudor y, según contaría la dueña del local, utilizó todo el papel disponible. Finalmente, a las 9 de la noche, Marcos Mirás llegó al hotel solicitando una habitación. Dijo que su casa se había inundado e incluso pidió un recibo para mostrarlo a la aseguradora. Según las pesquisas, Marcos Javier Mirás Montañez, de 42 años y padre del menor, acabó con la vida de su hijo esa tarde y después arrastró o cargó su cuerpo por un camino angosto hasta un bosque de eucaliptus, donde en principio al parecer trató de enterrarlo, pero no pudo hacerlo, por lo que procuró hacer desaparecer el cuerpo escondiéndolo entre la maleza. El padre y asesino de la víctima afirmó que casi no recordaba nada de lo sucedido, que tenía flashes de imágenes en las que veía el cuerpo de su hijo ensangrentado y la pala al lado, y suponía que había sido él quien lo había golpeado, pero no recordaba toda la secuencia de los hechos. Afirmó que tuvo la intención de suicidarse, que había tomado tres pastillas de tranquimacin, un medicamento cuyo principio activo es el alprazolam, un ansiolítico que se usa en adultos para tratar síntomas graves e incapacitantes de la ansiedad. Sin embargo, para la familia materna de Javier, todo era mentira. No creían que Marcos hubiese tenido ninguna intención de suicidarse y estaban convencidos de que el único móvil del asesinato fue causarle el mayor dolor posible a su expareja. Y lo había logrado. Maika estaba devastada. Afirmó que la relación de Marcos con su hijo siempre había sido buena, pero en los últimos tiempos el chico se quejaba de que su padre siempre parecía estar molesto con él y no entendía por qué. También contaba que jamás salían a ninguna parte y que cuando Marcos se refería a Maika y al abuelo materno, solo era para proferir insultos. Entre lágrimas, la madre de Javier dijo que avisaron dos veces de que algo iba a ocurrir y nadie les hizo caso. Explicó que había acudido a dos jueces para revocar esos permisos de fin de semana diciéndoles. Les comentamos que íbamos a lamentar que nuestro pequeño fuese con su padre. Nadie nos hizo caso. Ahora lloramos su muerte. Y añadió que no pensó que Marcos llegaría a matar a su hijo, pero siempre tuvo miedo por ella y según aseguró lo sigue teniendo. Sabe que algún día la va a matar. Y no solo la familia de Javier estaba impactada. La muerte del pequeño y las circunstancias que llevaron a ella tocaron el corazón de toda la localidad, en la que fueron declarados dos días de luto. Un par de días después de los hechos, trabajadores del ayuntamiento, personal del mercado de San Agustín donde trabajaba la abuela del chico, representantes del sector estudiantil, profesores y conserjes de colegios públicos como en el que estudiaba y vivía Javier, y hasta dirigentes y militantes políticos, se reunieron en la céntrica plaza María Pita para rendir un homenaje póstumo al pequeño asesinado. Hacer patente el apoyo de toda la comunidad a su madre y familia. Y rechazar cualquier tipo de violencia machista. Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, compañeros del colegio, profesores y familiares, protagonizaron un minuto de silencio para recordar a Javier y compartir el dolor por una tragedia que tocó a esa comunidad educativa por partida doble. Los homenajes al niño y muestras de apoyo a sus familiares se extendieron a la localidad de Ozacesuras, donde fue encontrado el cadáver de Javier y de donde es originaria la familia del padre y asesino del chico. Entre tanto, el parricida continuaba detenido en la comisaría de la Policía Nacional en Aslonzas. Al inicio, el proceso judicial recayó en el juzgado de instrucción 7 de Acoruña, que estaba de guardia en el momento de los hechos. Pero después se inhibió, dejando el caso en manos de la sala de violencia sobre la mujer, que consideró que existían indicios suficientes de que el padre había matado al pequeño con el fin último de hacerle daño a la madre, por lo que decretó el ingreso del presunto homicida en prisión provisional comunicada y sin fianza, bajo la imputación de presuntos delitos de homicidio o asesinato y contra la integridad física y moral de la madre del menor. La Policía Nacional concordó en que se trataba de un hecho de violencia machista. En un principio se ordenó la reclusión de Marcos Javier Mirás en la prisión de Teixeiro, donde fue colocado en una celda con paredes de vidrio y vigilado constantemente por un preso sombra en prevención de un suicidio. Sin embargo, semanas después, el hombre debió ser trasladado a la prisión de León para proteger su vida, ya que en el primer penal fue objeto de constantes amenazas por parte de otros reclusos. Mirás también tuvo problemas con su defensa legal, ya que la primera abogada designada para su caso se negó a representarlo, por lo que se esperaba la designación de un nuevo defensor de oficio cuando la familia del acusado contrató los servicios del penalista Ignacio Espinoza, que en lo sucesivo estuvo a cargo de la defensa de Marcos Mirás. Durante su tiempo de reclusión, el acusado fue objeto de algunos exámenes psiquiátricos que no detectaron ningún padecimiento mental grave más allá de la depresión que le provocaba su encarcelamiento. Se conoció que el hombre estaba siendo tratado por alcoholismo desde hacía algunos años y continuó su medicación mientras estuvo detenido a la espera de juicio, que finalmente se inició un año más tarde, en septiembre de 2018. El fiscal del Ministerio Público y los demás acusadores que representaban a la madre del niño, a la Junta, órgano colegiado del gobierno de Galicia y a la asociación Clara Campoamor, comenzaron el juicio alegando que el acusado había actuado con absoluta premeditación en el asesinato de Javier, su hijo de 11 años, y como un acto de venganza para hacer sufrir a su expareja, la madre del niño, y solicitaban que fuera declarado culpable y sentenciado a la pena máxima de prisión permanente revisable. Por su parte, la defensa de Mirás sostenía que el acusado padecía siete enfermedades psíquicas que ese día se conjugaron para provocar un cortocircuito absoluto en su cabeza, y solicitaba que Marcos fuera absuelto, sentenciado a una condena reducida por atenuante de trastorno mental o en su defecto internado en un centro psiquiátrico. Ante un jurado popular en la primera sesión del juicio en su contra ante la Audiencia Provincial de Acoruña, Marcos Javier sostuvo que no recordaba nada de lo sucedido el fin de semana del asesinato de su hijo. El acusado negó toda responsabilidad al afirmar que el Marcos Javier normal no mata a su hijo. Aseguró que si hubiese estado consciente, era imposible que hiciera semejante hecho. En su declaración, Marcos Mirás afirmó que ese día su hijo lo miró con odio y le dijo que no iba a volver más. Y esa mirada estimuló algo en su cerebro, tras lo cual no recuerda nada de lo sucedido. Según dijo, ese fin de semana empezó el viernes y para él terminó el viernes. Sostuvo que durante los meses detenido a la espera de ser juzgado, estuvo pensando sobre lo sucedido y era imposible que conscientemente hubiese hecho eso. Aseguró que antes del asesinato jamás había golpeado a su hijo. En la misma sesión y protegida detrás de un biombo, declaró Maika Curto la madre de la víctima. Maika contó que antes del divorcio la vida en pareja no era buena y que su exmarido salía y se ponía verbalmente violento. Sin embargo, entre lágrimas afirmó que nunca pensó que su expareja podría matar a su hijo, pero sí creía y sigue creyendo que podía agredirla a ella. Desesperada comentó que le sigue temiendo, que sabe que la va a matar algún día. Aseguró que el día de los hechos, cuando Marcos no llegó al punto de encuentro para devolver a Javier, lo que pensó era que su ex no quería que ella pasara el día de la madre con su hijo. En las siguientes audiencias también rindió declaraciones la pareja de Maika en ese momento, Armando Socastro, quien se había comportado como un verdadero padre desde que Javier tenía cuatro años. Armando aseguró que la madre del chico vivía con miedo, que él recibió un mensaje del acusado en Facebook que decía todo en esta vida tiene un final. También relató que en una ocasión el niño agarró a su madre por el cuello y comenzó a apretarla con fuerza. Cuando Maika le dijo que la estaba ahorcando, el pequeño respondió que su padre le había indicado que hiciera eso. Finalmente dio testimonio de que su pareja no salía sola desde 2009. También en las audiencias fue presentado un mensaje, enviado por el acusado al hermano de su ex esposa a través de una red social en el que decía. La última palabra no está dicha en esta historia. El daño ya lo hicisteis hace tiempo y las dos únicas cosas que podían hacer daño, por suerte o por fortuna, no están en vuestras manos. Todo en esta vida tiene un punto final. El caso es que nos guste a todos. El perfil desde el que fue enviado el mensaje fue dado de baja una semana antes del asesinato del niño. Los cuerpos policiales contaron lo que había sido el proceso de investigación. Como poco después de ser localizado y detenido, el acusado confesó lo que había hecho y además los había guiado con total precisión al lugar donde se encontraba el cadáver de su hijo, al cual había matado con un fuerte golpe en la cabeza propinado con una pala que también fue mostrada en el tribunal. Además se dio cuenta que en la investigación también se demostró que la camiseta que vestía el acusado estaba manchada de sangre de su hijo. En sus zapatos y en los pedales del automóvil había tierra del camino forestal por el que después condujo a la policía para localizar el cadáver. Un lugar tan apartado que sólo alguien que conociera muy bien la zona podría encontrar. Recordando que Mirás frecuentaba mucho el lugar ya que su madre tenía una propiedad en la misma localidad. Por su parte, la defensa de Mirás afirmó que el acusado presentaba un cuadro psiquiátrico que incluía siete enfermedades mentales, trastorno adaptativo de la personalidad, ansioso depresivo, psicótico, ideación de la realidad, esquizotípico, apatía y extrema vulnerabilidad, a lo cual se sumaba el hecho de que el acusado había suspendido su medicación que consistía en ansiolíticos, antipsicóticos y antidepresivos. Según la defensa, todo esto explicaba que el hombre no fuera consciente de lo que estaba haciendo el día de los hechos. El defensor sostuvo que su representado había solicitado que se suspendieran las visitas de su hijo por miedo a sí mismo, aunque jamás dejó de irlo a buscar. Finalmente, la defensa también afirmó que el hecho de haber cooperado con las autoridades para dar con el paradero del cuerpo de su hijo debía tomarse en cuenta para una pena reducida. Para la acusación, estaba claro que el parricida buscó hacer daño a su exesposa porque no quería regresar con él, por lo que desarrolló y ejecutó un plan sin importar la vida de su hijo, escogiendo el día de la madre para poner en práctica su propósito a fin de aumentar el dolor de Maika. Según las pruebas psicológicas presentadas por las acusaciones, si bien Marcos obviamente tenía un trastorno de sus capacidades mentales, el mismo no le impedía tener plena conciencia de lo que estaba haciendo y mantener sus capacidades cognitivas y volitivas, es decir, era capaz de controlar sus actos. En octubre de 2018, finalizadas las audiencias y escuchados los alegatos finales de ambas partes, el jurado de nueve miembros se retiró a deliberar y finalmente al regresar por unanimidad, declaró al acusado culpable del asesinato agravado de su hijo el 7 de mayo de 2017, día de la madre, y también culpable del delito de lesiones psíquicas contra la madre de Javier. Días después, la juez emitió su veredicto condenando a Marcos Javier Mirás Montáñez a prisión permanente revisable al habersele encontrado culpable por un delito de asesinato cualificado con alevosía y agravado por el hecho de que la víctima tenía menos de 16 años, con las agravantes de parentesco y de género, en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su exmujer. Para esa fecha, esta fue la cuarta sentencia de prisión permanente revisable dictada en España. Además, se ordenó al condenado pagar la cantidad de 180.000 euros a su expareja, con quien tiene prohibido comunicarse hasta cinco años de cumplimiento de la pena. Esta sentencia fue apelada por el abogado defensor, pero el Tribunal Supremo confirmó la decisión, convirtiéndose en la primera sentencia a prisión permanente revisable ratificada por esta instancia en España. Este terrible crimen conmovió a toda la localidad, la región y al país. Más aún cuando el diario La Voz de Galicia publicó una carta escrita por Dionisio Curto, abuelo materno del niño, a quien llamó su mejor amigo, y la cual empezaba diciendo Javi, amigo, fuiste brutalmente asesinado, supuestamente por tu padre, por llamarle de alguna manera, porque nunca ejerció como tal. Tatiño, decías que él jamás te sacaba de casa, y la vez que te sacó fue para que no volvieras jamás a nuestro lado. Las autoridades son conscientes e incluso existe legislación que afirma que la falta absoluta de entendimiento entre los padres es un factor de riesgo para la tenencia de los hijos tras una separación. Si bien los desencuentros propios que generan la ruptura de una relación de pareja no justifican de por sí que se impida la custodia compartida, para concederse esta custodia debe partirse de la premisa de que entre los padres separados exista una relación de mutuo respeto, que permita actitudes y conductas que beneficien al menor, no perturben su desarrollo emocional y mantengan un marco familiar de referencia que promueva el crecimiento armónico del niño o niña. Además, se considera definitivamente no conveniente la concesión de custodia compartida en los casos en los que haya existido violencia de género en la relación familiar. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos.